¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy toca uno de los vídeos más molones de todas las colecciones que siempre estáis esperando y siempre estáis pidiendo y es para mí el top 10 mejores cartas de Dominaria Unida. Esta nueva colección que acaba de salir ahora mismo hace unos poquitos días en Magic Arena y bueno, pues voy a dar mi opinión. Ya digo, como siempre, es subjetiva, es personal, sobre todo es a priori. Este vídeo lo estoy grabando unos días antes de que salga la colección realmente para que lo sepáis, para que mi opinión sea más valiosa, digamos. Es decir, es la sensación pre-lanzamiento de la colección de lo que parece que va a ser mejor o va a ser peor. O sea, son mis sensaciones, como siempre os digo, y es por pura diversión, es for fun. Bueno, os iba a comentar también, como siempre, si os gusta el contenido dadle like, suscribíos al canal si es que no lo estáis, compartid el vídeo con vuestros amigos si creéis que a alguien le puede interesar este tipo de contenido y también, por supuesto, un comentario debajo del vídeo puede estar genial para que podamos también compartir y comprobar las opiniones de toda la gente porque es el momento de lanzarse, es el momento de lanzarse a la piscina a ver si hay agua o no hay agua y ver si vuestras opiniones son las mismas que las mías o si son muy distintas o si acertáis o no acertéis en un futuro. Porque de aquí a dos meses todo lo que opinemos ahora puede que esté totalmente equivocado, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia también de Magic y es una de las cosas maravillosas que tiene este juego. Además, si le dais a la campanita, por cierto, YouTube os notificará cada vez que suba un nuevo vídeo. Venga, vamos a por ello, no me entretengo más. Vamos a por la que para mí es la décima mejor carta de Dominaria Unida, puesto en el cual he colocado a la visionaria Corona Arborea. Creo que los mazos de elfos con esta carta van a recibir un impulso muy fuerte y creo que los van a hacer viables también para el formato estándar. Bueno, esta carta la vamos a ver jugar muchísimo en muchísimos formatos y creo que por eso se merece una valoración acorde a un puesto en el top 10 de las mejores cartas de Dominaria Unida. Los elfos que controlas obtienen los otros elfos que controlas más uno más uno y, ojo a esto, siempre que lances un hechizo de elfo puedes pagar un mana verde y si lo haces robas carta, lo cual puede ser un motor de robo alucinante, sobre todo teniendo en cuenta que los elfos suelen generar mana por sí mismos, lo cual se puede convertir en un auténtico monstruo, una auténtica aberración. Cuidadito con esta carta en mazos de combo de elfos de Legazio, de Modern o de lo que haya por ahí por esos lugares. Y como digo, puedo ayudar muchísimo también en Magic Arena, hablando de Standard o de Explorador. Vamos a por el número 9. En el número 9 he decidido colocar al rey Darien Cuadragésimo Octavo, ¿era? Bueno, el caso por 3 es un 2-3, le da más uno más uno a todas las otras criaturas que controles. Por 5 pon un token y un contador más uno sobre sí mismo, que parece una habilidad bastante interesante, ya sé que no es la bomba porque es un poco cara, pero en partidas que se alargan, trabaja y hace algo, algo útil, ¿no? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que luego al propio Darien, cuando lo sacrificas, le da a todas las fichas de criatura que controlas, anti-maleficio e indestructible. Es evidente que este rey Darien donde va a encajar es en mazos de tokens, en mazos de fichas. ¿Puede funcionar en mazos de criaturas? Bueno, siempre y cuando lleven fichas yo creo que sí. Yo creo que si no lleva fichas el propio mazo creo que aporta demasiado poco. Así que, una carta igualmente excelente, los mazos de tokens de fichas, vamos, siempre están por ahí purlando, siempre son una opción y en muchos formatos, de hecho, así que es una carta bastante chula, ¿no? Criatura legendaria, una pequeña pega, lo de que sea legendaria, porque ya sabéis, no puede haber dos en mesa, pero no se le puede pedir todo. Además es soldado y es humano. Los mazos de humanos son buenos ya desde hace tiempo, en muchos formatos además, y el mazo de soldados es una idea incipiente para este nuevo estándar que nos trae Dominaria Unida. Vamos a por el puesto número 8, donde he decidido colocar a la Llama Bestias Kirion. Creo que es un drop de coste 2, ya lo comenté cuando hice el análisis color por color de toda la colección. Bastante, bastante consistente, porque por 2-1-2-2, que al siguiente turno muy probablemente sea 3-3 o incluso más, 4-4, le da un poder... esta carta es potente, es muy buena en el turno 2. Sobre todo en el turno 2 creo que es donde es sublime, ¿no? Sobre todo si luego le puedes dar continuidad con alguna forma de poner más de una criatura en mesa por turno, se puede ir totalmente de madre. Esto puede ser un thermoid en cierto sentido, ¿no? Y además cuando muere reparte sus contadores más o menos, lo cual es una gozada. Desde luego parece que va de cabeza para cualquier mazo verde agresivo o cualquier mazo con verde que sea agresivo, ¿no? Y no solamente en formato estándar, sino que creo que incluso puede dar juego en algunos de sus otros formatos. Carta excelente, me gusta mucho, me recuerda mucho a la Adriada Kirion original, que es la que nos recuerda a este tipo de mecánica de crecer. Bueno, las Kirion de toda la vida. Y por eso top 8 creo que bastante merecido para esta carta. Vamos a por el puesto número 7, en el cual he decidido colocar al Repel de Maleficios, bueno, la Repel de Maleficios Bodaliana, que creo que es un hechicero tritón, que va a impulsar muchísimo los mazos de tritones, que ya están presentes prácticamente en todos los formatos, y que los va a transportar a un nuevo nivel, sobre todo también hablando incluso de estándar. Creo que en estándar puede dar un susto. Pero sobre todo, ¿sabéis una cosa? Es que la carta, aparte de ser un tritón buenísimo, es hechicero, dopa un montón a tus tritones, tiene destello, creo que por sí misma es una carta mínimamente jugable sin ser un mazo de tritones, porque tú puedes, simplemente cuando ya está en ella en mesa, sacrificar un tritón cualquiera, que puede ser ella misma, y contrarrestar un hechizo objetivo que no sea de criatura, a menos que su controlador pague uno, una especie de Force Spike o algo así. Y eso creo que le da un valor, creo como una versatilidad, que creo que la gente no está teniendo muy en cuenta. Obviamente es para un mazo de tritones, fuera de mazo de tritones será muy raro que la veamos, pero es que incluso fuera de mazo de tritones no es mala cosa, incluso puede aportar algo, ¿no? Bueno, así que nada, una carta que me encanta, por eso he decidido darle el puesto número... ¿Número 7 o número 8? Estarán en el número 7, perdóname. Puesto número 7, la repele maleficios. Voy a darle una carta que me encanta y que va a ver mucho juego seguramente, sobre todo en mazos de tritones, pero creo que puede dar un poquito de juego para otros mazos. Vamos a por el puesto número 6, en el cual hemos colocado a la cantante mental bodaliana. Vale, esta es una carta, sí que es de estándar. O sea, esta carta no la vais a ver jugar en otros formatos porque es muy lenta, muy pesada para lo que hace. Es robar criaturas, ¿no? Pero es que estándar es el formato de criaturas por excelencia porque es un formato más pequeño y los mazos tienden a ser más de criaturas. Sencillamente por eso, por una cantidad de... por la cantidad de cartas que existen en dicho formato. Quizás en mode, en Legacy, o Vintage, hombre, sigue siendo buena, lógicamente, específicamente contra algunos mazos. Es una carta que puede ser de banquillo y esas cosas. Pero como digo, en estándar, creo que puede brillar bastante, bastante. Por 3 es un 2-2, ¿vale? Cuando entra en juego, ganas el control de la actitud objetivo con fuerza menor, menor, estrictamente menor que la fuerza de la cantante mental bodaliana, mientras controles la cantante mental bodaliana. O sea, ganas... Es un mind control, o como se llame, ¿vale? El típico roba criaturas mientras esté esto en mesa. Pero claro, si lo has estimulado pagando con rojo o con verde o las 2, por 5 o por 7, la criatura va a entrar con 2 contadores adicionales por cada vez que la estimulas. O sea, va a ser un 4-4 por 5 de mana o por 7 de mana. Va a ser un 6-6 y va a robar una criatura ya bastante importante. Sobre todo con tramazos de criaturas pequeñas es muy fácil que funcione muy bien creo que es una carta que va a dar bastante más guerra de lo que la gente se piensa. Así que bueno, he decidido colocar en el top 5 a esta carta porque yo creo... Esta es el top 5, ¿verdad? Porque esta era el top 6, ¿verdad? No, lo he dicho mal. Esta era el top 8, top 7... Top 6, perdón. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué cabeza tengo! Es que no me lo he apuntado. Siempre tengo una churetita aquí apuntada y lo estoy haciendo un poco de memoria. Perdonadme. Creo que esta carta va a destacar más de lo que pensáis jugada por 5 de mana. Creo que su coste va a ser 5 por 5. Con 4-4 que roba a una criatura. ¡Ojo con esta cosa! Creo que va a ser mejor de lo que pensamos. Creo que va a dar mucho más juego del que la gente se piensa. Y por eso creo que en estándar va a dominar tanto que la he decidido poner en el puesto número 6. En esta es una de las que me estoy arriesgando, ¿vale? Puede que luego al final no se juegue esas cosas y me haya metido aquí un poco la pata. Venga, vamos a por el puesto número 5 en el cual he decidido colocar una infrecuente, una poco común, como es Vórtice de Rona. Esta colección tiene un montón de cartas poco comunes que son muy jugables y que en el top 10 podrían haberse colado unas pocas de ellas. Al final las he dejado fuera la mayoría de ellas, pero que sepáis que si no están dentro del top 10 son top 11, 12, 13, 14 y algunas de ellas. Esta me gusta mucho porque es tan buena como un anular invocación, como un Unsalmon, pero mejor, lógicamente. Es una carta de tempo excelente, por un mana azul regresa una criatura Plainswalker objetivo que no controla, es cuidado con eso a la mano de su propietario. Es que además de criaturas sube también Plainswalkers, es que es sencillamente muy superior a lo que es un Unsalmon, pero combinada con negro es donde la carta se hace realmente muy interesante porque no destruye, no exilia, sino que devuelve al mazo una criatura Plainswalker objetivo por solamente 4 de mana y siempre a velocidad instantánea. Creo que merecidamente se lleva el top 5 de cartas de esta colección. También aquí es un poco, un poco, a ver, esta carta se va a jugar 100% seguro, es más que evidente, pero quizás darle un top 5 es muy exagero, pero cuando lo veáis 4 por todos los mazos que lleven azul y negro y va a haber muchos mazos que lleven azul y negro, diréis, ah, pues a lo mejor sí que era tan buena esta carta. Mucho, mucho tempo y además versatilidad, ¿no? La puedes jugar barata, la puedes jugar cara y en cualquiera de los dos casos hace un excelente trabajo y no solo contra criaturas sino que también contra Plainswalkers. Vamos a por el puesto número 4 de Dominaria Unida, puesto en el cual he colocado a la ejemplar de Serra, este Lurrus, este nuevo Lurrus, que es bastante distinto al Lurrus por muchos motivos, pero bueno, lo importante es que su mecánica principal, su habilidad principal recuerda al Lurrus, ¿no? Por 4 es un 3-4 vuela. En cuanto a estadísticas no es una locura, yo creo que si llega a tener destello en la carta sí que habría sido perfecta, pero creo que por 4 un 3-4 vuela a ver en qué mazo a ver en qué tipo de mazo encaja esto, en qué tipo de mazo funciona, pero lo importante es su habilidad. Una vez durante cada uno de tus turnos puedes jugar de tu cementerio un permanente de coste 3 o menos. El Lurrus era con permanente solo de coste 2 o menos y fue buenísimo, súper bueno, jugado, etcétera, etcétera, pero el Lurrus también es buenísimo y mega jugado porque es un compañero, entonces a veces no pide de comer, lo tienes en el banquillo y cuando quieras te lo pones en mano y lo juegas. ¿Cuántos Lurrus se juegan que no estén de compañeros en el banquillo? Es que la gente se ha venido muy arriba con esta carta, han dicho ¡Ah, es mejor que un Lurrus! A ver, a ver, a ver, el Lurrus es muy bueno, es una de las mejores criaturas de la historia de Magic seguramente, pero se juega muchísimo porque tiene la habilidad de compañero, por tanto no ocupa lugar en el mazo y no tienes que tenerlo en la mano, te lo puedes poner en la mano directamente desde el banquillo. Esto no, esto hay que llevarlo en el mazo. ¿Cuántos mazos llevan Lurrus? Bueno, para empezar, claro, no tiene sentido, bueno, sí, sí tiene sentido llevar Lurrus de base, claro, lógicamente, pero de banquillo y de base no. Entonces, como digo, que lo pensemos de esa manera, aún así la carta está muy buena, además, ese permanente, si deja el juego, en lugar de ir al cementerio ya se exilia para siempre y ganas dos viditas. Creo que la carta es muy buena, creo que se merece el top 4, creo que es un poquito peor que un Lurrus, por el tema del compañero, que es la gracia del Lurrus, sinceramente, pero que, bueno, tiene ventajas sobre el Lurrus, es mejor criatura porque es un 3-4 vuela, ojo al vínculo vital que tenía el Lurrus, que también es muy interesante, y los permanentes que recupera son de coste 3 o menos y no de coste 2 o menos. De hecho, tendría que, ya no me acuerdo, hace tiempo que no juego el Lurrus y no recuerdo, el Lurrus no podía jugar Tierras del Cementerio, debe ser que lo especificaba, el texto de la carta, ya no recuerdo, tendría que revisar el Lurrus. Bueno, vamos a por lo más importante, que es el Podium, el top 3, medalla de oro, de plata y de bronce de esta Dominaria Unida. Si conocéis un poquito ya la colección, sabéis que hay 3 cartas que no he mencionado y tienen que estar por ahí. Así que venga, vamos a por ello, medalla de bronce, puesto número 3 de Dominaria Unida para Ertai Resucitado, una carta que ya cuando hice el análisis de toda la colección dije, según la iba leyendo, porque la leí por primera vez en mi vida, decía, juez, es que cada vez me parece mejor y mejor. La carta es buenísima, es excepcional, se va a jugar en múltiples formatos, en estándar va a ser un baluarte absoluto para ese mazo azul negro del que hablaba antes, ojito cómo va a estar los mazos azules negro de tempo, porque esta es una carta de tempo excelente, por 4, un 3-2 destello. Bien, no sería el primer por 4-3-2 destello que se juega en estándar en los últimos años, por cierto. Y cuando entra en juego hace una de dos opciones, esta versatilidad me parece salvaje, o contrarrestas un hechizo. Bueno, dos opciones, ya lo dije cuando lo analicé, no son dos opciones, realmente son cinco opciones. Primera opción, contrarrestar un hechizo. Segunda opción, contrarrestar una habilidad activada. Tercera opción, contrarrestar una habilidad disparada. Es cierto que el rival roba una carta, pero es que tú has contrarrestado la carta, o la habilidad, o lo que sea. Es decir, el rival no pierde carta en el proceso, pero tú has puesto una criatura 3-2 en mesa en el proceso. Y además, por si esto fuera poco, tiene otras dos opciones, destruir una criatura o destruir un Plainswalker, en cuyo caso el rival también roba, pero como digo, tú has puesto un permanente en mesa. Está igualada la cosa, es un 1x1 o un 2x2, según se mire, pero esto lo hace a velocidad de destello. Una versatilidad, la versatilidad es una de las cosas claves en Magic. Creo que la carta se va a jugar mucho y en muchos formatos. Por si fuera poco, además es hechicero, que es un buen tipo de criatura para generar otras sinergias. Humano, mejor todavía, pirexiano. Pirexiano no creo que importe el tipo de criatura pirexiano, creo recordar que no importa para nada. Es legendaria, pero bueno, en ese caso la verdad es que importa poco que sea legendaria, porque su trabajo lo va a hacer igualmente, incluso aunque sea la segunda copia que vas a jugar, va a seguir haciendo parte de su trabajo. Así que top 3, medalla de bronce para este Ertai resucitado. Vamos a por el puesto número 2. En el puesto número 2 he decidido colocar a Yoda, el unificador. Con esta carta me pasó lo mismo cuando hice el análisis de la colección. Según la iba leyendo una y otra vez iba diciendo, pero si es que me parece mejor y mejor cada vez que la leo. Al principio cuando leí el más X más X pensaba que había una rata y que no habían puesto lo de hasta final del turno. No, no, es que es permanente. O sea, es un más X más X en función de la cantidad de criaturas legendarias que controlas por ella misma. Ni siquiera jamás será un 5-5, es un 6-6 ya de base porque la misma es legendaria. Esta criatura no es un 5-5, es un 6-6 por 5. Uno de cada color, pero es que esta colección está orientada precisamente a la temática pentacolor, al dominio, a tener la mayor cantidad de tipos de tierras básicos en juego. Bien, entonces, es una criatura bastante grande por 5 de maná, relativamente barata, aunque un poquillo difícil de jugar, pero que va a potenciar a tus otras criaturas legendarias. Métete muchas criaturas legendarias con Yoda, claro, pero lo importante viene después. Bueno, lo importante, fijaos si lo primero yo creo que ya es bueno, pero lo siguiente, siempre que lances un hechizo legendario desde tu mano, exilias cartas del top del mazo hasta que exiles otra carta que sea legendaria, que no sea tierra, con menor valor de maná que la que has jugado, o sea, digamos, tipo cascada, ¿no? Y puedes lanzar esa carta gratis sin pagar su coste, o sea, venga, hombre, esta carta está rotísima en el mazo adecuado, cuando toque mesa, Yoda, o te lo matan, o es que has reventado la partida, ¿vale? Además, todas las veces te quieras por turno, es decir, al siguiente turno con 6 de maná pongamos, puedes lanzar un hechizo de coste 4 y otro de coste 2 y van a disparar sus habilidades, siempre y cuando tengas legendarias de coste 3 y de coste 1 en el mazo, vas a poner 4 legendarias en un turno por 6 de maná, me explico, ¿no? Más o menos la idea, o dos cartas de coste 3, por ejemplo, lo que sea, o sea, es una auténtica locura, auténtica burrada lo que hace, encontrar a su mazo es la gran duda, encontrar a su mazo no lo sé, pero desde luego la carta me parece que tiene un poten... y esta es una de estas apuestas mías arriesgadas porque le doy el puesto número 2 que es el puesto más alto, sin duda, teniendo en cuenta que en esta colección tenemos una de las mejores cartas de la historia de Magic, ya lo comenté en su día analizando el color negro, me parece que está demasiado rota y esperemos que no se cargue el juego. Tan buena como es top 1, medalla de oro, Liliana del Velo, uno de los, yo que sé, 2, 3 mejores Splins Walkers y más jugados Splins Walkers de la historia en múltiples formatos, una de las mejores cartas en general de toda la historia, sin duda, para mi gusto, la mejor carta de la colección, ya lo dije en su día, dije, la mejor carta de la colección está en el color negro, sin ningún tipo de duda, para mi, es la mejor carta de la colección, Splins Walkers, súper barato, entra solamente por 3 de mana con 3 contadores, el más 1, diréis, ah, es simétrico, cuidado, no es tan bueno el más 1, efectivamente, no es tan bueno en todos los mazos, pero si tienes un mazo que no le importa descartarse o que no le importa generar cementerio, pues es un más 1 que tampoco te afecta, lo vas a jugar en función de lo que tenga el rival, el menos 2, igual, no es para cualquier mazo y tal, pero bueno, si tú no tienes que aturir al rival, sí se vas a hacer sacrificar por el menos 2, y luego el menos 6 es casi definitivo, porque tú eliges los permanentes del rival, los separas en dos montones y el jugador sacrifica todos los permanentes del montón que elija, así que le dejas con la mitad de permanentes que tuviera, o al menos le dejas seguramente con menos permanentes de los que tenía antes y sacrificando o bien permanentes o bien sus mejores permanentes, eso ya depende un poco de cada situación, así que bueno, con esto terminamos el análisis del top 10 de las mejores cartas de Dominaria Unida, dentro de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, podemos revisitar el vídeo y ver hasta qué punto me he equivocado con mis predicciones y con mis opiniones, como os digo siempre, son simplemente opiniones personales, es lo que estoy comentando antes de que la colección haya salido, como os digo, estoy grabando esto justo el día del lanzamiento, para que lo sepáis, justo el día del lanzamiento, esta noche, porque todavía es por la mañana, por la noche se lanzará la colección y podremos empezar a jugarla y todo esto, y entonces ya tendremos una idea más clara, así que lo estoy haciendo totalmente a ciegas, yo me tiro aquí a la piscina, así que mirad vuestros comentarios del vídeo, ahora, a día de hoy, cuando se ha publicado este vídeo, miradlos dentro de un año, a ver cuánto nos hemos equivocado todos, porque os digo que todo el mundo se equivoca con estas cosas, así que bueno, repaso bastante interesante a las 10 mejores cartas, en mi opinión, de Dominaria Unida, y nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!